El enfrentamiento humano-máquina lleva años existiendo. Cuando en el 96 Kasparov se enfrentó al ajedrez contra Deep Blue, la primera partida fue ganada por Deep Blue, la computadora. Sin embargo, nuestro amigo Gary logró descifrar los patrones del juego de la máquina y le acabó ganando. Al año siguiente sucedió la revancha, en la cual la máquina sí que tuvo acceso a las anteriores partidas de Kasparov, mientras que este no tuvo acceso a las jugadas de la máquina, al modo de juego de la Deep Blue. Kasparov volvió a ganar, pero sucedió algo en el movimiento 44 de la máquina. Hice un movimiento conservador, que ni llevaba ni a ganar ni a perder. WTF. En la segunda partida Kasparov realizó un movimiento trampa y con sorpresa la máquina llegó a descifrarlo. Se dio cuenta que era una trampa. Por tanto, cambió su modo de juego y ganó a Kasparov. En la sexta partida, la Deep Blue destrozó por completo a la leyenda del ajedrez, Gary Kasparov. ¿Podría ocurrir esto mismo con las IAs que nos están presentando? ¿Dali-10 podría ser el mejor creador de imágenes del mundo? ¿Una inteligencia artificial compondrá la música del futuro? Pero actualmente existen muchísimas IAs que podemos ya hacer uso de ellas. Dalí 2, Myth Journey, que se ejecuta mediante Discord y no necesita de autorización, o Stable Diffusion, que hay gente que incluso dice que es mucho mejor que Dalí. También existe inteligencia que se convierte en 2Ds a 3Ds, que es como un Back to Basics. Las cámaras fotográficas en su día fueron capaces de coger el mundo real en 3D y extraer una fotografía 2D de ellas. Ahora el proceso se invierte. Hay miles súper concretas que convierten tu imagen en estilo arcane, anime, IAs que aumentan los frames de tu vídeo, que te suben la calidad de estos y también de imágenes. Si tienes una imagen top pixelada, pues te la corrige. Otras te cambian la voz. 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 Te hacen un deepfake. Y no solo para el arte. Hay IAs que son capaces de saber cuándo se te romperá el disco duro del ordenador. Otras son capaces de sacar funciones y extraer códigos matemáticos para que otra máquina realice X función. Entonces, en este vídeo, patético, se enfrentarán Julieta Weibull, una youtuber excéntrica que aparte es diseñadora y directora creativa. Y su contrincante, Dalí 2, la nueva y revolucionaria inteligencia artificial creada por OpenAI, que convierte texto a imagen. Dalí 2, ¿será capaz de quitarle el puesto de trabajo a Julieta Weibull? Lo veremos a continuación. Anuncio, por favor. Bienvenidos al Pressing Watch. ¡Ja! Ya estamos de vuelta. Nuestros contrincantes se encuentran en posición. Que empiece el juego y no la cagueis. Primer reto. Elvis siendo moderado por Magritte. El resultado. Julieta Weibull nos enseña esto. Esto. Moderación. Que mode de él la alimentación. Vale. Bueno. Ok. Dalí 2. Por su parte, es muy heavy. Elvis siendo moderado. ¿Qué coño estamos viendo? Magritte está. Fijaros el sombrero de copa. Las nupes. El tupé de Elvis. Siendo moderado. O sea, diciéndose él a sí mismo. Sé moderado. Y el moderado. That's crazy, man. Todas son muy heavy. ¿Y qué dice, tío? Hay un lenguaje de Dalí. Y el ganador de la primera prueba es... Dalí 2. Seguimos con la segunda prueba. Voy a probar un segundo si pongo sanity. A ver qué hace. No. Y fijaros el sombrero como lo tiene. Que lo tiene cuadrado. Las letras me parecen un cuadro en sí. Qué pasada. Pero tiene el ojo ahí un poco pocho, ¿eh? Me flipan todas en verdad. Dios, es muy peligroso. Aquí se te ha ido un poco el rollo. De repente es un cartoon por la cara. Pero es que está guapísimo. ¿Y qué dirá? Alguien tiene que descifrar el lenguaje nuevo de Dalí. Vayamos con el segundo reto. Este es más difícil. En honor al vídeo de la estética de la música, el texto que tiene que ser convertido a imagen es... Un punky loco comiendo flores con Vivian Westwood y da perdón en hiperrealismo. Julieta Goodall. Le tiene que poner la boca así. Nos sorprende con esto. Bueno. Hiperrealismo te falta. Y Dalí 2 hace... Dios, está bien de guapo. O sea, drama. Pero no es ni Vivian Westwood ni es da perdón. Es que ni siquiera pone una persona afrodescendiente. Dalí 2 está sesgado. Dalí 2 no ha cumplido con las expectativas. Así que... Julieta gana. All right. Tercer reto. La Mona Lisa sujetando un vibrador. Vale. Me notifican por pinganillo que Dalí 2 no puede utilizar la palabra vibrador. Bueno. No me meto con tu religión, Dalí. Cambiemos. La Mona Lisa sujetando unas zapatillas Nike. Julieta Wibble nos sorprende con esta obra de arte. That's right, girl. That's right. Está bien, Dalí. Está bien. Fíjate las manos. Qué cabrón. Hostia. Me gusta mucho esta. Es tan especial. Muy bien. Ya hemos pasado la tercera prueba. Y el ganador es... Vamos a dar un empate porque me parece muy mal que no tengas la palabra vibrador. Es un must-have. Dalí. Actualízate. ¿Quieres? Cuarto reto. Un panda haciendo lateart. Julieta ha realizado un panda haciendo lateart. All right. Dalí 2 hace esto. Dalí. Yo aquí no veo un panda haciendo lateart. Es el panda quien es el lateart. Lo has interpretado mal. Dalí 2. Shashé. Wait. Julieta. Shanté. Te quedas. El ganador de esta cuarta prueba es... Julieta Gudo. ¡Ya! Quinto reto. ¡Uh! Un humano hablando por los codos. Julieta nos realiza esta obra. Mmm. That's right. I like it. Dalí 2 nos realiza esta otra. I don't understand. I don't understand. Parece que Dalí 2 no pilla las sátiras, las frases hechas, las expresiones coloquiales, los no pillan. No, tío. No tiene sentido en humor, bro. Dalí 2 me has defraudado, la verdad. Y el ganador de esta prueba es... Julieta Webel. ¡Uh! Vale. Sexto y último reto. La libertad pintada sobre una cara por Ugacio Crujiente. Julieta nos sorprende con este cuadro de cara. Está bonito. Está guay. Está simpático. Dalí 2 nos sorprende con Dalí 2. ¿No conoces a Ugacio Crujiente? Me parece muy mal. Temporada 1, Drag Race España. Mal, mal, bueno. Actualízate. Dalí. Necesitas. Mírate los vídeos de Julieta Webel que ahí te enteras de todo. Y el ganador del Pressing Watch es... ¡Julieta Webel! Gracias. 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 Fijaros que antiguamente se necesitaba contratar a un artista, Leonardo Gauguin, para que te pintase un cuadro, lo cual tardaba días, semanas, incluso años. Y ahora tenemos algo que genera imágenes únicas gratuitamente. Y actualmente también necesitamos un humano para generar cierto tipo de imágenes. Hemos visto como el punto de vista y el sentido de interpretación es pura y llanamente humano. Incluso ha pasado como ya ocurrió con el chatbot de Microsoft Type, que hacía una cantidad de comentarios racistas y misóginos que no vienen al cuento. Pues aquí Daperdán no es Daperdán, bro. Es que ni conoces a Daperdán. Es que me parece un insulto. No escuchas a Rosalía. No. Y se oye por la ropa, pico porque soy la más real. Por favor. Todos los ejemplos que nos otorga Dalí están limitados a nombres que él conoce, como Elvis o Matisse. Pero no conoce a Hugo Hace Crujiente. Y Lady Gaga no lo podía poner. ¿Cómo no voy a poder poner a Lady Gaga? Ay, señor, qué cuadro. Y sobre todo está limitado a las imágenes de internet que más probable es que busques. Esto es... La mayoría de personas de raza blanca. Uff, absurdo. La interpretación de símbolos y frases tampoco lo pilla. Y por no hablar que como en todas las redes sociales hay un montón de límites y barreras boundaries en cuanto a desnudos y a palabras malsonantes. Ah, bueno. Y el reto número 4 es un ejemplo que hicieron con Dalí y con Imagen. Una nueva inteligencia artificial que dicen que es mucho mejor que Dalí. Y mientras Dalí y 2 no sabían interpretar que era el panda quien estaba ejecutando la acción de hacer latte art, Imagen sí lo interpretó bien. Entonces. ¿Estará pasando como en el 96 con Kasparov? Quizás al año que viene Dalí 2. Bueno, será 3 o 4 o 5 o 6. ¿Será capaz de ganar a Julieta Gubbel? Suscríbete si no quieres perderte ese contenido. Ahora vayamos con las conclusiones de este acontecimiento en general. ¿Una máquina podrá reemplazar en un futuro a un humano? Nos vemos después de publicidad. Si bien la industria de la creatividad ha estallado y se ha debatido sobre la amenaza que suponen las IAs como Dalí, sobre todo en cuanto a copiar estilos. Me parece increíble como contesta Michelle Rosenthal. Ella dice... No es un futuro distópico. Es el día a día en la industria creativa. Literal. Que actualmente el cliente te pide textualmente. Lo quiero en este tipo de arte. O como el ilustrador este que me gusta. Esto ya existe actualmente e incluso empresas te piden esto. Lo cual está bastante feo. Sin embargo, en tu día a día un texto así no es lo único que te dan de briefing. Los límites y acotaciones que obtienes del cliente para realizar cualquier diseño u obra. Ilustrar o diseñar no es input, entrada, un texto. Output, salida, imagen. No funciona así. Durante todo el proceso de diseño es una continua relación e interacción de ideas con el cliente. Y numerosas vueltas al punto de partida. Sí. ¿Pero habrá trabajos que desaparezcan? Sí. La realidad es... Sí. Va a haber ciertos trabajos que desaparezcan. Por ejemplo, el mundo de las imágenes de stock. De hecho, ya existe una página web, Humans, con la que puedes diseñar tu propia imagen de stock mediante ilustraciones. Y fijaros que fotos de stock ya hay muchas. Y si actualmente tenemos una inteligencia artificial que puede hacer cualquier tipo de imagen, miles de millones y versiones de la misma, este trabajo desaparecerá. De hecho, actualmente hay gente que coge imágenes de stock, las mete en Dali y le generan otras parecidas. Es bastante shady, pero se está haciendo. No se ha dicho nada. Pero fijaros, en el caso del cine, vamos a poner El irlandés, de Martin Scorsese. Como esta película, llevan años utilizando deepfakes y anti-aging, technology, con lo cual ya han prescindido de varios actores más jóvenes, más adultos, para varias películas. Gracias a esta tecnología. Gracias. Pero a su vez, se han tenido que contratar técnicos y gente que supervise frame a frame que esta tecnología lo hace correctamente. Porque si no hay un humano que supervise a las máquinas, te puede pasar como la saga de Crepúsculo y nos hacemos un renesme. En una de las películas, la IA no interpretó bien un frame y sacó esta tremenda imagen, lo cual se convirtió en el meme del año. Por tanto, todo avance tecnológico quita y da trabajo. Mi primo me hizo este comentario en 2010. En 20 años, la mitad de los trabajos van a desaparecer y por ende, habrá la mitad de nuevos trabajos. Y fijaros que otra cosa que me hace tremenda gracia es que en el futuro nadie tendrá que trabajar porque las máquinas lo harán todo. Wait, 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 wait. Actualmente, hay personas que trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, siempre conectados sin poder salir de la Matrix. Esto es la realidad. Con esto, últimamente se está tratando arte versus tecnología como fuerzas opuestas, como si fuese un King Kong versus Godzilla. Un Human versus Machine, super cyberpunk. Y este no es el rollo, que digamos. El punto de vista humano, como hemos comentado, es bastante necesario. Y actualmente, veremos qué ocurre en el futuro, estamos viviendo un Human Fit Machine. Welcome. Antes de ir con todos los usos que ahora mismo podríais dar ya a Dalí y a Inteligencias Artificiales, y también a comentaros cuáles utilizo yo en mi workflow, en mi D.I.A.D.A., quiero decir que Dalí 2 y muchas I.A.S. están como teniendo su propia estética. ¿Sabéis? ¿Sabéis qué truco fuerte? Son una estética en sí mismas. ¡Ah! Cuando Dalí no pilla bien las caras y hace así cosas raras, queriendo ser bastante realista... ...queda tan creepy y tan guay... ...que es que ya hay incluso cuentas de Instagram dedicadas a este tipo de estética extraída de Dalí. ¡Que me puto flipa! Ya, y no se lo ocurre con Dalí, si es que hay un montón de guías que tienen su propia estética bestial. Necesitamos un vídeo más extenso para esto. Dele a like, suscríbete, únete a Patreon para que puedas seguir con esto. ¡Uh! ¡Cómo he metido ahora mismo esta publicidad! No, pero es necesario porque hace poco me han copiado literal todo un vídeo en un hilo de Twitter. No me lo han copiado, sino que me lo han transcrito, básicamente. Ha sido súper divertido porque, tío, es que no se cortaba un pelo la pava. Bueno, yo le hice una réplica bastante divertida que la tendréis en la cajita de información. Pero dar apoyo a esta gente que está 24 horas, 7 días a la semana, está bien. Es invitarme un café cada mes para que yo pueda seguir haciendo estos vídeos. Pero bueno, seguimos con el point. Dalí, como parte del workflow y como herramienta de trabajo. Human Fit Machine, ¿cómo podríamos utilizar esto? Bueno, aquí he tenido gente, artista, fotógrafos, artistas 3D, gente que hace cosas muy raras. Que me han ayudado un poco con esta lluvia de ideas de cómo podríamos estar utilizando ahora mismo Dalí 2 y otras inteligencias artificiales para nuestro trabajo. Workfishfish. Primero, podemos utilizarlo como inspiración para coger posturas y poses. También para ver el sistema de luces y sombras de X ambiente. Dalí lo hace que te cagas. También podemos hacernos una idea de cómo se vería cierto objeto con un gran angular, con un ojo de pez, para poder nosotros dibujar o diseñar el que queramos con ese tipo de lente. Con esto, Dalí en cierto modo te resuelve bastante la composición y lo que es la parte del concept art, como la parte primera de todo proceso de diseño, ilustración, whatever, creativo, artístico. O sea, Dalí en verdad es un genial sistema para lluvia de ideas. ¿Quizás nos quedamos nosotros sin ideas? No lo sé. Yo seguramente no, porque últimamente estoy como una puñetera cabra. ¿Como imagen de stock la podemos utilizar? Sí, o sea, puedes coger una imagen por ahí y utilizarla como, por ejemplo, un cartel. Poner ahí una tipografía chula y ya. ¡Para adelante, Manolo! Para realizar colas, ¿sabes? Como para coger un montón de piezas de imágenes de Dalí y hacer algo súper punky, por ejemplo, ¿sabes? Para generar texturas en 3D. Hay IAs ya que incluso te sacan las normales de una textura. Esto es, cuando tú utilizas una textura en 3D, introduces este tipo de imágenes en la parte del raunes, de la rugosidad, para que se vea más realista y tenga poros en la piel, por ejemplo. Te sirve también para tomar referencia de patrones de telas, ¿sabes? O si eres pintor, como te quieres imaginar una tela, o sea, cómo se mueven las telas, el movimiento del agua y todo para pintar. Es que es... Si eres fotógrafo, por ejemplo, puedes subir tu foto y que Dalí cree versiones de tu foto, de una persona en la que has fotografiado tú incluso. Es muy crazy, baby. Puedes generar memes, cambiando el fondo, diciendo que sostenga algo, como hemos hecho con la Mona Lisa. Eso sí, Dalí, pues como en las redes sociales hay constraints, hay límites sociales impasables. O sea, que te va a seguir tocando hacer memes. Lo más seguro. Te puedes convertir en viejo, en adulto, todo eso ya lo hemos utilizado. Ver cómo te queda el pelo, cómo te quedaría un maquillaje, todo eso. Podemos incluso hacer nosotros el collage directamente, cogiendo recuerdables de revistas o imágenes de diferentes cosas que nos interesen porque queremos ese tipo de composición. Cogiendo imágenes interpretables, meterlo a Dalí y que nos haga variaciones y nosotros escoger la que más nos gusta para realizar nuestra obra. Girl, es que hay miles de cosas. Human fit machine. This is the mood. Entonces, yo como youtuber, ¿qué utilizo yo en mi día a día? Pues mira, no te voy a mentir, últimamente he utilizado Dalí para generar imágenes que iban a ir en nuestra obra de arte, que es una exposición que hice, bueno, en realidad aumentada, es una paranoia. Me ha incluso perezo ahora de esto. Pero mola, en verdad mola. Una de las que más utilizo es aumentar la calidad de imágenes porque yo utilizo muchas imágenes en YouTube y la mayoría que quiero utilizar tienen una calidad de mierda. Entonces, lo meto en esa inteligencia artificial y me las aumenta de calidad. Y es maravilloso. Otra que he utilizado es que me aumente la calidad de los videoclips, de pasar de un videoclip de 1080 a 4K. Es una maravilla. Otra que he utilizado también para editar algún vídeo es que me haga más frames de los que yo he utilizado. Por ejemplo, hice esto y yo no me iba a poner a pintar frame a frame 800, ¿vale? Porque lo blanco está pintado por mí. Lo que hice fue realizar yo 200 dibujos y luego que una inteligencia artificial me subieran los frames al doble. Fue al doble, fue a 400, no a 800. Pero bueno, algo así, no me acuerdo de los números, chicos. Soy humana, no soy una máquina. Y últimamente que estoy aquí experimentando con cositas, estoy utilizando muchísimo Moisés para que me separe de una canción las diferentes pistas, que si el bajo, que si la batería, que si la voz. Y es maravilloso. Así que yo hasta aquí. Estas son las que utilizo en mi día a día. Y quiero terminar con una reflexión. Porque pienso que no es muy normal que se genere entre la comunidad creativa tanto miedo, temor, horror por nuestro sustento cada vez que se realiza un experimento tecnológico. Creo que deberíamos dedicar más energía en hacer valer el trabajo de todo artista. Que nuestro trabajo es irreemplazable en cualquier caso. Puedes reemplazar parte de nuestro proceso creativo, pero we are irreplaceable. Es una realidad que tecnologías como DALI se están basando en imágenes creadas y realizadas por humanos. Y en arte creado por artistas. DALI 2 no es un artista. DALI sí. Y con esto hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Gracias a todos los Patreons que me apoyan. Y que hace que estemos aquí un día más. Besos a todos. Ya sabéis que tengo más redes sociales donde doy la lata 24 horas al día, 7 días a la semana. No paramos. Pero también es porque me gusta. Ay, de verdad. ¿Cómo estoy hoy, eh? En fin. Tchau. Tchau.